Los terremotos de 2001 trajeron consigo una devastación que tuvo un gran impacto humano para todos los salvareños. En ese tiempo, tanto como ahora, Estados Unidos acompañó a Salvador brindando una asistencia temporal a los salvareños que se encontraban en los Estados Unidos mientras el país se recuperaba de esta crisis. Este programa, el Estatis de Protección Temporal, conocido como TPS, ha sido efectivo durante los últimos 16 años, un periodo más largo que el de la mayoría de los otros países bajo TPS. Como programa de ayuda temporal, el Departamento de Seguridad Nacional revisa regularmente las razones por las que el programa es otorgado a un país determinado. Este día, se anunció la terminación de Estatis de Protección Temporal para el Salvador. Se concede un periodo de 18 meses para que los beneficiarios puedan preparar su regreso. Y para que el Salvador trabaje para facilitar la integración de estos ciudadanos en la sociedad salvareña. Entendemos que esta terminación crea incertidumbre para muchos salvareños y sus familias. Tanto en el Salvador como en los Estados Unidos. Reiterramos nuestro compromiso de seguir apoyando al país, porque todos queremos lo mismo para el Salvador. Una economía fuerte, un ambiente seguro y con instituciones públicas que respondan a las necesidades de sus ciudadanos. El gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos salvareños para que puedan construir su futuro.